Aquí estamos, volvimos. Tucci. Ojalá que el mensaje que sale de Tres Empanadas, predicando el amor, la paz y el consenso. Leo no viene porque es un gordo traganata. Leo se fue, Leo se fue. Pueda verse reflejado en ese Tres Empanadas. Es un Tres Empanadas diferente. Correcto. Es electoral. Se siente, Alexi, valido en la mesa también a vivirlo, sentirlo de cerca. Gracias por volver. Gracias a vos. Porque ayer vivimos una verdadera fiesta de la democracia y me parece que qué mejor que festejarlo con algunas de las cosas más importantes que sucedieron que quizás no llegaron al resumen de noticias, pero sí llegaron a este Tres Empanadas. Sí, o llegaron aisladamente y algunos medios hegemónicos los ignoraron. Entonces, para eso estás vos, Calo, para dar la verdad. Para dar un pantallazo general, sin medias tintas, sobre la realidad de lo que sucedió ayer. En el sufragio, en este especial. Gordo travesti. Correcto. La gente te quiere. En este especial. África sufragios. ¿Qué tenemos para ustedes? Muy bien, muy bien. Cerraste perfecto. Viste, lo bajé. Le iba a bajar el tono nomás. Si no, le podías ir hablando, pero le bajaba el tono y parecía que terminaba. Alexi, ¿querés gritar Tres Empanadas vos? Bueno. ¿Estás en condiciones? Estoy en condiciones. ¿Querías hacer una pregunta? No. No, no, no. Como si te hubieras parado un paravalanchas, quiero que grites. Yo quería hacer una pregunta. Cuando la gente pregunta Tres Empanadas, ¿de qué lado está? ¿Qué le respondemos? De los buenos. De la verdad, sí. Estamos del lado de los buenos. De los moralmente superiores. Correcto. Como nosotros. A mí no me parece así. Cuando la gente pregunta, ¿Qué pasó con la tele? Esa es para donde la estudió. Sí. No, no, la llegó Cotico y no la podíamos prender. No la podíamos prender. Ah, ok, ok, ok. No se podía prender. Se puso triste. No se quiso prender. No sé qué habrá pasado. No sé qué pasó. Chicos, vamos a contar hasta tres. Y el señor Alexis Valido, quizás una de las voces más célebres que tiene esta radio. Para, para, para. Como el llamado de voz célebre de Tangalanga. Un grito canalla. Un grito canalla, como parado en el paravalanchas, ¿eh? Te acusan de tener parlante, vos parlante tachado. Vamos a hacerla bien. No, 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 jamás. Ok, bien. Uno. Entonces, Valito. Dos. Tres. ¡Desemperada! ¡Gran grito, gran grito! Venía volvente. Se caía de un precipicio. ¡Desemperada! Estamos esperando las calles. Dale, 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 dale. La verdad que Gámez lo grita más largo, pero bueno, la vida es así. Sí, venga. No se puede pedir todo en la vida. Vamos, amiguitos. 12 y 38, 26 la temperatura. Esto es tres semanas, segmento informativo más importante de la radiofonía mundial. Hoy, especial sufragio. Vamos todavía, Diego. Estamos en condiciones de decir que tenemos toda la información que los medios han querido ocultarnos sobre lo sucedido ayer en las elecciones. Sofí, pero está con la libreta, ¿verdad? Estamos listos, sí, obvio, siempre. Estamos listos para empezar, Gordó. Quiero informar ya. ¡Llega! A puro glamour. Así votaron los famosos. Empezamos con estas que son una pelotudez grande, ¿no? Susana Jiménez, Mirte Legram, Marcelo Simili, fueron algunas de las figuras que emitieron sufragio, ¿eh? Además, Max Berliner, con 96 años, cumplió con su deber cívico. Y cumplió con su deber de avisarnos que sigue vivo, ¿eh? ¡Qué feo! Así votaron los famosos, nos ponen muy, muy contentos. Estoy buscando la foto de Max Berliner. Max Berliner, con el sombrerito, mira, está bastante entero todavía. Está, bueno, el abogado, Ana Rosenfeld también, otro famoso, una persona famosísima. Mika Tinelli, que, bueno, por rebote del padre, ¿no? Le sacaron unas fotos. ¿Es la tatuada, Mika? No, la otra. Ah, es Cande. La otra, Cande es la tatuada. Mika tiene un padre que atuó a Jesús. Sí, pero no tantos como Cande. Sí, ¿no? Que parece una muestra de una casa de tela allá. Este, le decíamos... ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡No, por otro lado, de diario! ¡Lo hicimos juntos! Es que no sé si no... No me acuerdo qué era, pero era una banda de sonido de algo, ¿eh? Ah, mirá. ¿Dónde ha parecido ahí? Claro que las celebridades no son las únicas que fueron a votar, también fueron a votar estos personajes de color de la televisión que nos ponen tan, tan contentos, ¿no? La grega Chipolitakis, hablamos de Vicky Chipolitakis y el polémico look que eligió Vicky Chipolitakis para votar. Fue básicamente vestida con uno de estos delantales que parece que estás en bola, tú y acá se le ponen en la cocina, viste, que dice Aruba abajo, ¿no? Porque ella es muy viajada, ¿eh? Así que nos pone muy, muy contenta la foto de Vicky Chipolitakis votando, ¿no? Sufragando a una mujer que sabe bastante de que le metan en la urna, pero no debe meter en la urna. Así que bien, lo hizo bien, no tiró a la... No hizo nada, ningún desastre. Ahora ha metido todas las boletas como la otra vez. No, no dijo a quién votó. Eso fue un milagro, realmente. Y otro dato también importante es que Karina Yenek llegó a horario en esta selección. Así que nos pone contentos por la democracia, más que nada. Pero el sábado. De que también en la decisión, claro, en la decisión estuvo el voto de Karina, ¿no? Atención, ¿eh? Impresionante. Esta le gusta a Guillaume, ¿no? Porque ella también. El que canta es Maxi Truro. Maxi Truro a Guillaume también le gusta, ¿eh? Es pocho, pero... Pero en la griega no solo estuvo en la situación de votante, sino que también estuvo en la situación de periodista. Claro. Vicky Chipolitakis debutó como conductora de la televisión en la cobertura del Balotage, ¿de dónde más sino de Crónica Televisión? Nos pone realmente muy contentos de esto, sobre todo Horacio Embón. Tenemos unas capturas justo casuales de Horacio Embón. Horacio Embón. Este, con cara de hubiera preferido poner, pegarme un tiro en los huevos al aire que tener que bancarme a esto al lado. Ojo que... Gracias a Crónica me enteré que Sandy otra vez fue a votar de gira. ¿En serio? Sí. Otra vez. La agarra en tiempo. La agarra en tiempo. Fue de la arguerucha. ¡Fa! La actriz fue designada por la Dirección Nacional Electoral y lo llevó adelante con mucha alegría y dedicación. Si digo la actriz, ¿de quién estoy hablando yo, eh? Me pide, Delgado. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se alimenta? Es vegana. Es una actriz vegana. Calu Rivero. Calu Rivero, correcto. De esta que es la presidenta de mesa en el histórico balotaje. Sí. Nos pone muy contentos realmente que Calu nos haya vestido de cowboy, ya que es del norte, ¿no? Para hacer esto. Viste que ya explicó que se conecta con sus raíces, recién se acabó hoy. Felicitaciones, de verdad. Lo que más nos sorprende de todo es que sepa leer un número de documento y anotarlo en un papel, ¿no? Realmente fue la revelación para mí de las elecciones. O por lo menos de esas elecciones. Córdoba, empezó la grieta. Bueno, muchas felicidades para todos. Gracias. Gracias. Gracias a Jorge. Hola. Quiero mostrarles una noticia que me acaban de como invitar que me parece muy buena. Hola. A fin de año, cumple 42 años. ¿Qué tal la noticia? Buenas mierdas, Jorge. Chao. Buenas mierdas. Buenas mierdas. 089. No te metas. No, ¿por qué te metes con Jorge? ¿Qué te hizo Jorge? Tanto el periodista y el militante oficialista, como el dibujante, comenzaron a dar su opinión finalizado el balotaje. Sí. Tras el cierre de los comicios comenzó la guerra tuitera. ¿Qué pasó? Brancatelli contra Nick. No. Dos argentinas. Dos argentinas que queremos desaparecer las dos, ¿no? Sí. Digamos, seriamente. Nada, se empezaron a tirar, se empezaron a tirar palitos, parece Nick, ¿eh? Seguramente se los choreaba de un lado y Brancatelli los reñía anotados de otro lado. Las dos, fue una cosa muy linda de ver, la verdad que... ¿Pero qué se dijeron? No, nada importante, ¿no? Por ejemplo, muchacho de las promesas que hay en cumplirlas y lo puso... Ah, porque se parqueó y Brancatelli, claro, exacto. Y Brancatelli puso como una cosa de El Mago Sin Dientes, nada, una pelotudez, la verdad. Igual ponerle El Mago Sin Dientes. Como dice la canción. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a nadar. Abre el plano de todo lo que veo. Ahora, si Brancatelli corre El Mago Sin Dientes, ¿qué nos queda, no? ¡Qué lindo es hacer un puente! Con esta música lo voy a decir. Increparon a una fiscal de Cambiemos. Se trata de una mujer que se encuentra fiscalizando en una de las mesas de la escuela Mater Dei de La Plata cuando una joven se acercó y cuestionó su vestimenta. Increparon a una fiscal de Cambiemos con una camisa de Estados Unidos. Igual está... Era muy bueno, muy bueno. Eso es un pelotudo y un cipallo, vos. Pero... ¡Muy en el plazo! ¡Muy en el plazo! ¡Muy en el plazo! ¡Y ahora que tiene... ¡Muy en el plazo! 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 La situación se vivió en horas de la mañana, perdón, este domingo de balotaje. Juan Domingo Pardo se presentó en la escuela número 2 de Estárate a ejercer su derecho ciudadano. Claro, el problema era que tenía un pedido de captura activo. Vino a votar, tenía pedido de captura y quedó preso. Los agentes fueron reemplazados de sus funciones y denunciados en la justicia, se estrellan ya dos bebiendo cerveza, cuando debían estar custodiando una escuela donde se desarrollaba la votación de hoy, informa a diario Chaco.com. Cinco policías suspendidos tomaban cerveza mientras las custodiaban una escuela en plena excepción. Es Somero cuidando el sufragio, es el diamante. Ante última noticia, este se separa del sufragio. Ya termina. Y claro, te dije que era un África, era un África sufragio. No, dolor, dolor, dolor. El hecho ocurrió, este no es tsunami, es tsunami, es el próximo, por favor. Aunque este debería ser tsunami, pero no va a ser tsunami. El hecho ocurrió en la escuela General Manuel Belgrano, en la localidad correntina de Curuzú, Coatiá, informa a minuto1.com. La mujer sufrió un corte en la cabeza y una fractura expuesta de una de sus muñecas. Queda internet en un sanatorio privado. Mujer de 74 años fue a votar, cayó por unas escaleras y quedó grave. No, 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 no. ¡Pero no, 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 no! No, 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 no. La viejita no. No, 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 no. No se hace eso, las abuelitas, loco. Tsunami África es último África del día. ¡Qué monstruo! ¡Qué maldad! Ocurrió en Santiago del Estero, informacronica.com.ar Una señora con movilidad reducida fue a cumplir con su deber cívico en la Escuela Coronel Borges de la zona norte de la capital santiagueña. Pero cuando quiso sufragar, uno de los oficiales del establecimiento les confesó que le había extraviado el DNI. Tras el hecho se radicó la denuncia correspondiente, probablemente el mejor título de la historia de Crónica. Minus Válida, Pogotar y Gendarme le perdió el documento. Tsunami de África, dale el documento a la Minus Válida, por Dios. Minus Válida mental. No sé, era más Minus Válido que ella. Tremendo, tremendo. Ay, ¿me podías pasar un tema, por favor, de Schilder? Gracias. Un gran abrazo a la gente de Schilder. Un tema de Schilder. ¿Dónde estoy? Sabía que Arabia dice en Schilder, ¿no? Porque incluso muerta la más grande.